bueno aquí tenemos a baby dogecoin amigos que no lo hemos ahorita analizado pero aquí lo tenemos ya hoy día en diciembre vemos que todavía anda en rojo con menos 3.3% con el valor de 8 ceros 80 con 148 cuántos ustedes todavía siguen cuántos ustedes todavía siguen deteniendo esta moneda veanos tu comentario viendo la gráfica aquí de los últimos 24 horas que vemos aquí que vemos que si estaba subiendo y luego volvió a bajar de nuevo para personas que todavía quieren incrementar y también aumentar su posición este es el momento porque estamos en verde yo todavía sigo holdeando unos millones de monedas de baby dogecoin cuando tuvo la subida tuvimos las subidas y todavía estábamos ahí presente pero muchos de ustedes algunos vendieron una parte todavía siguen holdeando la otra parte sea lo que sea si todavía sigue tener sea lo que sea si todavía sigue deteniendo la moneda felicidades y hay que seguir holdeando para el próximo año para ver hasta dónde podemos llegar con la moneda como estás viendo aquí aquí estamos viendo desde todo el tiempo desde que se lanzó la moneda aquí vimos esta alza que que casi se iba a la luna y luego volvió a bajar de nuevo luego volvió a intentar de nuevo a subirse pero se mantuvo y volvió a bajar otra vez y viendo aquí pues tenemos ya más de un millón de holders como tú puedes ver aquí de baby dogecoin jack un millón 33 mil 377 años que están aquí ya hasta ahorita y las monedas que se han quemado hasta ahorita pues vamos a ver ahorita cuántas son son ya 40.03 por ciento que tiene un valor más o menos de 252 millones de dólares ya vieron su twitter oficial ahorita pues ellos aquí tienen ya 907 tweets que ya han hecho aquí en su cuenta oficial y ya han pasado más de 500 mil seguidores aquí en su cuenta de twitter como tú puedes ver aquí pues aquí vemos un tweet del diciembre 3 de que ya han hecho donaciones 150 mil dólares a animal league y aquí vemos a ningún vídeo si ustedes lo quieren ver pues chequen el instagram de baby doge que hay ustedes pueden también ver este vídeo pero también que ellos han estado activo el diciembre 9 por meme contest create your best baby doge meme en post below en primer lugar volví whichever meme has the most like by sunday december 12 and 11 at 11 am segundo tercer lugar pues será será escogido por el team y aquí tienen también de que los mejores memes que estén dando y tenga más likes van a ganar el primer lugar pues va a ganar 500 dólares segundo lugar 300 dólares y el tercer lugar pues 200 dólares y aquí vemos ya las fotos de los memes que han estado poniendo por aquí cuantos ustedes ya están participando deben saber comentar de aquí abajo que todavía pues el el juego y el contest va a estar disponible hasta hasta el 12 de diciembre amigos pero así estamos ahorita con baby dogecoin para la persona que siguen deteniendo la moneda amigos felicidades todavía somos holder y vamos a ver hasta dónde nos vamos para el próximo año todos modos amigos no veo pronto con más vídeos nos vemos hasta el próximo vídeo síguese